Bueno, continuamos dándole a conocer detalles en relación a los operativos que están en desarrollo en este momento y nos trasladamos hasta Limón, en la zona 18, donde se encuentra Alfredo Mendoza. ¿Qué nos tiene detalles? Adelante, Alfredo. Así es, compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero. En efecto, tenemos información importante y es que nuevamente Policía Nacional Civil y elementos del Ministerio Público salen a trabajar desde muy temprano para desarticular redes criminales. En este caso estamos hablando de una red que se dedica a las extorsiones, tanto por parte de la pandilla Salvatrucha como pandilla de la Mara 18. A mi lado se encuentra el portavoz de la Policía Nacional Civil, el oficial Pablo Castillo, para que nos brinde más detalles al respecto. Oficial sale muy temprano hoy para realizar este operativo tras una serie de investigaciones. Gracias, Alfredo. Muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, la Policía Nacional Civil desde primeras horas de este día ha desplegado un aproximado de mil agentes de la Policía Nacional Civil para realizar 80 allanamientos judiciales en conjunto con el Ministerio Público en diferentes departamentos, Guatemala, Zacapa, Jutiapa, Izabal, en Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, también en Retauleu, Xuchitepeques, Chimaltenango y Zacatepeques. Estos 80 allanamientos van dirigidos para la captura de integrantes del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha sindicados de cometer extorsiones a diferentes víctimas del transporte colectivo, también comercios y dueños de diferentes residencias en las distintas colonias del departamento de Guatemala. Lo más importante, Alfredo, es mencionar que dentro de los dos años que Policía Nacional Civil hace investigación de campo en contra de estos grupos criminales se logra rescatar o anticiparse a 34 ataques armados en donde la Policía Nacional Civil evita el asesinato de 34 personas. Se les incauta un automóvil, dos motocicletas, 23 armas de fuego, 305 municiones y 17 teléfonos celulares en el trayecto de la investigación. Hasta este momento podemos informar a todos los televidentes, Alfredo, de que dentro de esta investigación realizada por la policía se logra comprobar que estos grupos criminales se afianzan de por lo menos 2.200.000 quetzales aproximadamente de dinero en efectivo producto del trabajo honesto y honrado de muchos guatemaltecos por lo cual la Policía Nacional Civil hace un llamado a la denuncia oportuna al teléfono 1574 de la línea anti-extorsiones donde serán atendidos por expertos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas para poder gerenciar esa crisis de la extorsión generada por la psicosis del miedo y la amedrentación que hacen los pandilleros en esas llamadas en contra de los guatemaltecos. Tenemos 16 capturas hasta este momento. Dentro de las capturas que se pretenden hacer este día más de 40 son mujeres familiares involucradas con los pandilleros producto de las acciones delictivas que cometen como ir a dejar teléfonos celulares a comercios como ir a recibir el dinero producto de las extorsiones como prestar sus cuentas también bancarias para los depósitos que se hacen de las víctimas de extorsión y esto ha permitido que no solamente dentro de los dos años de investigación se logre identificar a uno por uno sino que todos los televidentes pueden observar estos callejones en donde nos encontramos en la Colonia Limón fueron los lugares en donde día a día los policías arriesgaron su vida los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal arriesgaron su vida para poder identificar las residencias que son usadas como guaridas de estos pandilleros identificar a los pandilleros, las personas que operan con ellos su forma de operar, el territorio donde ellos se movilizan para hoy asegurar desde las 3 de la mañana rodear estas viviendas fue necesario subirse a los postes, subirse a las terrazas de algunas residencias de las vecindades para evitar la fuga de estos antisociales 16 capturas hasta este momento Oficial, son 80 allanamientos sin embargo, ¿cuántas son las órdenes de captura giradas en esta investigación? Dentro de la expectativa que se tiene para este operativo se espera por lo menos 40 capturas de las personas que están involucradas en temas de extorsión de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 Muchas gracias por esta importante información oficial de la Policía Nacional Civil y portavoz de esta misma entidad Pablo Castillo nos informa acerca de estos allanamientos y es que caminemos un poco por este lugar para que ustedes puedan apreciar qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana pues ellos resguardan los inmuebles son 80 inmuebles los que están siendo allanados pues en diversos puntos de la ciudad de Guatemala y también en el interior de la República asimismo pues informarles que algunos vecinos se encuentran consternados con la situación debido a que pues afirman no saben ellos a la par de quién están viviendo quiero pues comentarles la situación respecto a estas 16 capturas que van hasta el momento solo acá en la zona 18 en la colonia de Limón tenemos conocimiento que ya hay más de 8 capturas esta es la información que tenemos hasta el momento no sé si tienen alguna interrogante en el estudio central compañeros de lo contrario pues finalizo el reporte y desde luego seguiremos actualizando para que ustedes se enteran qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana claro que sí Alfredo quisiera aprovechar que tienes a Pablo Castillo para hacer una consulta en relación a los allanamientos de ayer si él tiene el conocimiento cuántos fueron ligados a proceso y cuántos quedaron libres tomando en cuenta que le ha dado seguimiento a esto aquí tienes un carro negro que está ahí bueno hemos perdido la comunicación con Alfredo Mendoza estaremos al pendiente entonces para seguir conociendo más detalles en relación a esto ya se hablaba y se confirmaba por Pablo Castillo que 17 personas han sido capturadas hasta el momento en estos operativos que están en desarrollo y desde luego continúan los operativos por las extorsiones ese sicariato que se estaba originando